Este fin de semana Jimena Duque y Jay Atkins, su esposo, vivieron unos días muy, muy largos. Pero también fue el fin de semana más feliz de su vida. La pareja por fin tiene en sus brazos a la pequeña Sky. Esta bebecita llega después de ponérsela muy difícil a su mamá. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! A través de redes sociales, Jimena Duque y su esposo Jay Atkins anunciaron el nacimiento de su tercer bebé. Hace varios días, en la recta final de su embarazo, la actriz tuvo que ser hospitalizada. Lamentablemente ella había presentado un cuadro de neumonía después de haberse contagiado del padecimiento mundial. Ahora, tras 20 horas de estar en labor de parto, la famosa ya pudo tener a su bebecita. A través de sus historias de Instagram, la actriz conocida por telenovelas como La Casa de Alado o Corazón Valiente, nos compartió unos momentos muy especiales. Incluso Jimena señaló que los médicos en un momento tuvieron que intervenir, debido a que tuvo ciertas complicaciones. Tras casi un día completo y lleno de esfuerzo, la actriz y empresaria tuvo que ser inducida al parto. A través de su cuenta oficial, Jimena subió una fotografía de su bebecita, además de que nos compartió un video súper especial, donde vemos a la bebé en los brazos de su papá. Jay Atkins no se ha separado ni un solo segundo del lado de Jimena. Durante más de 20 horas estuvo ahí, presente, dándole ánimos, diciéndole que todo estaría bien y demostrándole en todo momento su amor. Jimena platicó que de hecho la pequeña Sky llegaría a este mundo casi casi para el Día de los Enamorados. Esta bebecita se adelantó casi una semana, tal cual y como Jimena lo había presentido. La pareja llegó al hospital el viernes por la noche y hasta el sábado en la madrugada no llegaba Sky. Entre bromas y contracciones, la orgullosa mamá recalcaba que su hijita parecía que no quería salir, dándole un parto interminable. Tan solo con saber que fueron 20 horas de labor de parto en serio, Jimena, te mereces un aplauso enorme. En serio deberíamos de darle un premio gigantesco a esas mamás, que han tenido la dicha de tener un bebé. A pesar de todo lo que vivió, Jimena Duque afirmó, de una cosa sí estoy segura y es que todo valió la pena. Muy pronto Jimena Duque y su esposo Jay Atkins volverán a casa para reunirse con sus hijos, Luna y Kristen, quienes te aseguro estarán súper emocionados de volverlos a ver. En la fotografía que subió Jimena a su cuenta de Instagram, nos cuenta que la pequeñita Sky Atkins nació este 6 de febrero del 2021. El parto terminó en cesárea y ella no podía creer todo lo que se le complicó. Aún así, ella se mostraba súper orgullosa y muy feliz de tener a su princesa a su lado. Recordemos que a inicios de este 2021, la actriz de 35 años nos platicó que tuvo que ser internada en un hospital de Miami. Ella había tenido complicaciones derivadas del padecimiento mundial, por recomendaciones que le dio su médico. Ella tuvo que ser hospitalizada. Tenían que estar monitoreando su estado de salud y tratar de manera eficaz el cuadro de neumonía que presentaba en los dos pulmones. Durante muchos días Jimena estuvo en su casa con muchísima fiebre. Fue debido a una cita que tuvo con su quinecóloga que ella le dijo, sabes qué, aquí no te quiero así, te vas inmediatamente al hospital. Jimena, al estar embarazada, era un caso mucho más delicado. El tratamiento no podía ser tan fuerte. Inmediatamente los médicos empezaron a tratarla. Incluso se llegó un momento en el que Jimena tuvo mucho miedo, ya que los especialistas le dijeron que era muy probable que le tuvieran que inducir el parto. Skye probablemente llegaría mucho antes de su fecha, por lo que tal vez en esa situación, ella llegaría de inmediato a una incubadora. Y a cómo están las cosas actualmente, esto no era lo más conveniente. Afortunadamente todo quedó en un probablemente, tal vez, puede suceder esto. Skye ya se encuentra con nosotros. Ojalá que en los próximos días tanto Jimena como Jay nos sigan compartiendo muchísimas imágenes y videos de cómo va su vida ahora con este tercer bebé. Este fue el muro de la fama. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Para que sigas viéndolo, yo te recomiendo este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.